El 27 de agosto, en las inmediaciones de CECUAM, en el quinto y último día de exposición de productos y servicios, estamos frente a la gigantografía de Jorge Mera y José Toala. Jorge, ¿qué producto han elaborado ustedes? Nuestro producto es meligón, gomitas medicinales. Gomitas medicinales. ¿Dónde están las gomitas? Aquí están. ¿Y para qué sirven las gomitas? Estas gomitas tienen miento de cadena y de anís que nos proveen de propiedades medicinales que nos ayudan a las vías respiratorias. Muy bien. ¿Su informe? Aquí está. El tríptico. Aquí está. Las muestras. Aquí está. Los politécnicos preparan muestras, informes, trípticos, las etiquetas y hacen encuestas al público. ¿Y esta? ¿Esto de aquí qué es? Es una quesita. Este es cuando se están preparando las gomitas. Aquí se supone que están en un proceso de reposo. Muy bien. Después de tres horas ya van a estar como este. Y ya están más sólidas. O sea que el proceso está completo. Bueno. ¿Han tocado la llama al emprendimiento en este evento? Sí. Casi nos quemamos. Casi se queman. ¿Y saben? ¿Se sienten más emprendedores? Sí. Yo lo felicito. Tengo que pasar a otro stand. ¿Qué tenemos aquí? Estoy ante Cairon y José. ¿Qué tenemos? Buenos días. Nuestro proyecto se trata de cultivo hidropólico a base de azola. Nuestro cultivo se trata de tomate porque es una planta necesaria en la mesa del hogar todos los días. Ahí está el modelo, todo trabajando. Y este tomate ¿dónde es? ¿El mercado o cultivado por ustedes? Es para muestras para que la gente desguste de todo nuestro... Bien. ¿Dónde está su encuesta? Nuestras encuestas están aquí realizadas. ¿Tripticos? Prodícticos a cada uno que... El enfoque. ¿Tripticos? ¿Y las encuestas que llenan los muchachos? Las encuestas acá están. ¿Han sentido lo que es emprendimiento? Claro, claro que sí. El emprendimiento, esto aquí nos ha desarrollado, nos ha ayudado a desarrollar nuestra cualidad investigativa. Siempre estamos desarrollando y identificando los resultados que hemos obtenido con las comparaciones. Resalto, todos los jóvenes presentan su geontología, hacen su marketing, hacen su venta al público y rinden cuenta a nuestra comunidad. Aquí tenemos los padres también de ellos que están apoyando. Los padres ¿dónde se encuentran? Aquí tenemos una... Papá y mamá. Papá, sí, mi hermano. ¿Qué les parece el evento? Uy, está fantástico, está excelente. ¿Usted esperaba que su hijo haga lo que está haciendo? No, yo sí, porque es muy inteligente, pero aún más estando acá, porque para eso vino acá, para que se... Bien, me acaban de decir que casi se queman con la llama al emprendimiento. Así es. Felicitaciones por apoyarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Y usted es el hermano? Sí, es el hermano. ¿Qué les parece el trabajo de su ñañito? Muy bien, me parece excelente. ¿Lo vas a apoyar? Estoy orgulloso de él. Yo también, nosotros también estamos orgullosos de ustedes. Muchas gracias. ¿Ah? Muy bien. Yo leo, yo leo.